Bienvenidos nuestros hermanos colombianos. Bienvenidos. ¿Cómo le va, Ludwig, verdad? Sí, sí, un placer estar acá. Muy lindo. Aquí estaré, mucho gusto. ¿Cómo es, Maestro Pedro? Un versito ahí para mucho gusto. Madre, hoy canta Pedro Muriel. Y con nadie yo discuto. Mucho gusto, yo saludo al programa Mucho Gusto. ¡Eso! ¡Bravo! Tu foto. Una rara obsesión me requiere. Yo mío, tu cara es el redor de todas las cosas más bellas que hay en el mundo. ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer. Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, y llevarte escondida en mi pecho, como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Ella adorna sus calles, decirle que le deseo que sea feliz, que es la última canción que compongo, que en otro volverá a enamorarme. Pero dime, ¿cómo hiciste negra olvidarte de mí? Y este es el sentimiento de mi hermano Kevin Mesa. ¡Ay, hombre! La gente me critica, porque ahora ya no soy parrandero, por tu partida negra. Siento más frío, muero en silencio, cuida bien mis ratoños, porque tú sabes que yo los quiero. Dios mío, dame fuerza, pa' continuar con este canto. Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños. Te juro que trato y no he podido buscar el remedio para olvidarlo. Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer. Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, ni llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Ella adorna sus calles, decile, que le deseo que sea feliz. Que la última canción que compongo, en otro volveré a enamorarme. Pero duerme como hiciste negra, olvidarte de mí. Y este es el sentimiento. De Pedro Muriel, 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 Muriel. ¿Para qué desear tus besos, si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor, que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza, en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión, no hay un día que no se abrir. Sí, sí, sí. Sembré semillas de amor, en tu alma de este niño. Las cuide con ilusión, rodeándolas de cariño. Y alguien sembró una pasión, que acabó lo bonito. Pero recogí dolor, porque nacieron espinos. Sí, sí. Quise cultivar un amor, y me he quedado solo. Creo que sembré tierra mala, no supe sembrar. Pero creo que sembré bien, yo me lo enseño todo. Entonces eres tierra mala, porque no nació. En ti el amor que yo soñé, nunca floreció. En ti el amor que yo soñé, nunca floreció. En ti el amor, y muy solo me quedé. Y muy solo me quedé. Yo es de la noche, pero también lo hice. En ti el amor, y me quedé. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado que hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te cazabas, sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado tu vida, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala, no supe sembrar Pero creo que sembré bien, yo me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé En ti el amor que yo soñé nunca floreció Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar cada vez que me veas Porque me quisiste y fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, llorando alegres Que un día vivimos y hoy todo termina Por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien, con gran disimulo Debes de entender que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, que un gran amor Que tanto recuerdo Nos vemos mañana en el Vallenato Fes Y en Chechos ¡Sí, señor! Me quedó un dolor Porque sabes bien que te quise No puedo negar Que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise Tal vez mentirás Porque hay un día que iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas donde me he metido Nadie me dirá Porque de nuevo me volví a enamorar De una mujer que me brinda cariño En cambio tú Que decías que me amabas Que era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo 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 Con gran amor Que tanto recuerdo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias!